¡Suscríbete al canal! Como ustedes saben, el gobernador del estado instruyó para apoyar a los municipios que tienen terrenos forestales para poder tener sus brigadas municipales, además de un número importante de elementos voluntarios. Calculamos entre voluntarios y el personal operativo alrededor de 500 personas que están en los combates, tal vez más por las que están en las zonas. Y en ese sentido, bueno, pues traemos la instrucción del señor gobernador de poner a disposición de la emergencia los recursos necesarios. Sabemos que desde ayer había una demanda por el uso de las aeronaves, como ustedes pudieron verlo, por la condición desurada, que es lo que nos complicó estos trabajos. Era imposible hacer un trabajo aéreo. Sin embargo, bueno, pues en el momento en que las condiciones son más adecuadas para poderlo hacer, van a hacer las pruebas los pilotos para que en caso de que haya condiciones se puedan poner. También en caso de ser necesario, y vamos a evaluarlo dependiendo de las emociones meteorológicas, si es necesario, lo que podemos hacer con la patria energética federal, lo vamos a hacer. Ya estamos tirando. ¿En áreas y cuántas áreas ha conseguido? Se está calculando todavía. En la mañana traíamos un aproximado de 25 y una 100 allá, pero bueno, pues eso está cambiando porque sigue activo los incendios. ¿Y la causa de los mismos? Pues parece que es una quema agrícola y en ese sentido es importante señalar que somos muy enfáticos en las necesidades de hacer quemas agrícolas con las ciudades, con el combustible de las brigadas, vía las brigadas, tanto municipales, como las brigadas comunitarias, pues se notifican. Sin embargo, pues muchas veces las personas piensan que la brigada al contrario, pues nos ayuda a que el trabajo se haga rápido, pero pues el asunto es que va brincando. ¿En ambos incendios son quemas agrícolas? ¿En el caso de Wiloapan también? Pues este, no sabemos en el caso de Wiloapan, ya las autoridades van a hacer las evaluaciones correspondientes y si hay un delito que perseguir, pues hacer las cosas. Comentaba que… Gracias. 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 Gracias.